Esta historia parece que estuviéramos en contra de nosotros mismos, que como con el mamá está crítico de la ciudad argentina. Pero bueno, ¿me pueden explicar en qué contexto alguien saca un delfín del agua, no lo vuelve a introducir en el agua para sacarse una foto y lo deja muriendo? Mirá, el tema es así, Fabi. Parece ser que había una persona, un hombre, que se metió un poquito mal adentro en San Bernardo y mientras nadaba en las aguas se encuentra una cría de delfín. No tuvo la mejor idea, señores, aquí lo vemos en las imágenes, que es sacarlo de su hábitat natural, de su hábitat acuático y llevarlo hasta la playa. Hay una decena de personas, descerebrados, inconscientes, ignorantes, perdón por el término, comenzaron a sacarse fotos. Esta cría delfín estuvo más de 12 eternos minutos fuera de su hábitat natural. ¿Qué pasa con esta clase de mamíferos euterios? Bueno, se produce como una especie de parálisis en su organismo. Cuando no están en contacto con el agua se quedan absolutamente inmóviles. ¿Qué pensó la gente que ya estaba muerto? Y aprovecharon para sacarse selfies. Y este pequeño animalito, este pequeño cetáceo, estuvo más de 12 minutos, insisto, agonizando hasta que murió. Algo similar como lo que había pasado en Santa Teresita el año pasado. Las imágenes son horribilantes y uno no puede dejar de entender cómo fue que nadie, ni siquiera una persona, se dio cuenta que estaban aniquilando a un animal. Y te agrego algo, Tommy, te agrego algo más porque los testigos que estuvieron ahí ahora aparecen diciendo lo dejaron morir, no lo devolvieron al mar, no lo entregaron nuevamente a su hábitat. Mientras estaban mirando, o sea, se dieron cuenta 24 horas después. Mientras lo grababan, había personas que estaban grabando lo que estaba pasando, pero tampoco hicieron lo posible para llevar el delito al agua. Nadie reaccionó. Nadie reaccionó. Todo por una selfie absurda, por una selfie, un hecho absolutamente egoísta. Y te quiero decir, Fabián, te pido mil disculpas por lo que voy a decir, pero yo no estoy de acuerdo con los mundo marino o con todos esos lugares que son zoológicos de cetáceos y que me parece que no tenemos que adherir tampoco. Yo entiendo que todo el mundo muere por... La misma aplicación que hacemos a los zoológicos... Claro, o sea, todo el mundo muere por la selfie con... ¿Cuál es la necesidad de tener un animal al lado y decir, ay, acá con el delfín? Bueno, la excusa que pone parte de la gente... Yo escuchaba a un testigo que decía que... Una chica llamada Claudia que decía que la gente se justificaba diciendo que el animal ya estaba muerto. Y que entonces por eso, como no se podía hacer nada, se sacaban las fotos con el animal. La verdad que es agarrante por donde se lo mire y por cualquier excusa que se escuche. Obviamente, también había gente que decía que aún respiraba el delfín y que lo que habría que haber hecho es llevarlo nuevamente al mar. Obviamente, una actitud egoísta, absurda. No, propómonos si se puede ver en pleno esta imagen que estamos viendo con el audio, con el audio ambiental, porque lo acarician, o sea, como que... Escuchemos a ver el diálogo... A ver... Está todo en el chat. Está todo en el chat. Los nenes opinan. No lo quiero ver más. No lo quiero ver más. Hay alguien que dice ahí, no lo quiero ver más. Pero nadie lo empuja. ¿Te das cuenta que lo están acariciando? Pero nadie lo empuja. No, pero aparte de insensibles... No sé, Fabián. Con todo respeto lo digo. Perdóneme. Son estúpidos. Qué insensibles, estúpidos. No, no, es estúpido. No, pero obviamente. A nadie se le ocurre que tienen que estar en el agua. Y aparte el procedimiento hubiera sido, porque esto es en San Bernardo, que está al lado de San Clemente del Tuyú, donde está Mundo Marino, hubieran llamado por teléfono mientras... Dejalo en el agua, nada más. Mientras este mamí está en el agua, hasta que venga una tensión. No, no, porque tal vez es una cría que quedó sola, abandonada, no se encontra más a su madre. La dejás al agua. No funciona. La cría se maneja con sonidos, con su madre, no sabés si está la madre dentro del agua, la cría se alejó un poco. El sol en el agua. El sol le seca la piel, que lo toquen, le hace que le saquen... Lo curioso es que no se mete un guardavidas, Fabián, también, que haya un guardavidas del bañario, ¿no? ¿Por qué no se metió un guardavidas del bañario? Julieta le gana, es bióloga. Julieta le gana, es bióloga.